saludos de tecnología cerca de ti seguimos configurando camarita wifi de seguridad esta vez vamos a utilizar una app llamada ay si ese es ahí sí 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 bueno eso te lo voy a poner ahí vamos a configurar esta camarita y por supuesto lo voy a configurar en este teléfono verdad y en este también muy importante en los dos se van a ver simultáneamente existen dos formas ya lo voy a explicar más adelante en el vídeo por supuesto al final también les voy a indicar o les voy a decir qué vídeo pueden ver de mi canal para que en caso de que les falle el proceso de conexión pues tengan posibles soluciones y por qué les está pasando también también les digo allí en ese vídeo las razones por las cuales no le va a funcionar su cámara cuando lo quieren ver a través de su plan de datos ok igualito en este vídeo yo les digo y yo les explico cómo ver dicha cámara tanto con nuestra wifi que tengamos en nuestra casa o también utilizando el plan de datos que tengan contratado en tu teléfono todas estas cosas todos estos tics que yo le estoy dando no sé no no lo he visto por ahí en ninguna red social con otro vídeo solamente lo pueden ver acá si ustedes lo encuentran díganmelo me mandan el link y yo lo veo y bueno y ahí pues te puedo dar mi opinión ok pero yo no lo encontré en ninguna parte solamente lo pueden ver en este canal así que vamos a la acción bien lo que vamos a hacer primero es resetear la cámara por supuesto si esta cámara está configurada en otros teléfonos pues evidentemente ya no va a funcionar en él tengan cuidado con lo que van a hacer donde lo reseteo aquí tiene un huequito y se resecta o alguna tiene un botoncito entonces yo lo voy a presionar probar el segundo vamos a meter acá yo le metí un clic ahorita ella va a hacer un test y me va a decir que está ready ya descargamos e instalamos la app retrospectiva retrospectiva fin de la retrospectiva vamos a abrirla ahí si entramos acá va a pedir usuario y contraseña ya debemos haberla creado ok y hasta en la cuenta y había hecho login y voy a colocar la contraseña una deuda con la sociedad más tarde bien el usuario y contraseña con lo cual yo me registré aquí puedo recordar contraseña iniciaron hacer un inicio de sesión automático yo no voy a seleccionar ninguna de esa pero en un ratito ok cuál es la primera opción que vamos a seleccionar para que podamos agregar nuestra cámara es sumamente sencillo podemos ser darle acá arriba más o podemos usar este botón que está acá que es más cómodo acá añadir mi cámara yo voy a seleccionar la primera opción añadir mi cámara recomendado ok vamos a dar acá y aquí me va a decir que va a buscar dispositivos tanto cámara router que sean compatibles con este la frecuencia 2.4 giga hercios de wifi wifi por supuesto vamos a dar aquí siguiente ok aquí me va a decir aquí yo voy a seleccionar el router la cual yo voy a hacer la asociación teléfono router y cámara ok aquí automáticamente ya me aparecen jp tecnología porque yo estoy ya hice ya estoy conectado a esa red si no es en la red si no es esta red o la red que ustedes tengan por default no es ustedes seleccionan acá la cambian y hacen otra vez el proceso yo voy a colocar aquí la contraseña de mi router ok unos momentos después bien acá ya con la que la contraseña cuando yo justo presione aquí el botoncito que tiene aquí ok él me va a hacer una especie de escaneo va a buscar todas las cámaras que estén disponibles que sean compatibles con esta app ok y la va este conectar automáticamente si no les pasa eso pues hay una segunda opción le va a aparecer acá arriba en una esquinita va a aparecer una opción para que ustedes puedan generar un código qr el cual ustedes van a proceder a acercar la cámara a él y la va a detectar ok es en caso que no le funcione el proceso automático ok le voy a dar ok y aquí automáticamente como la tengo bastante cerca debería detectarme muy rápido sumamente rápido vamos a lo que debería sonar a ver a este mensaje queda acá no sé muy bien ok simplemente le damos que hay acá aquí me va a hacer el escaneo ya me habló la cámara que esperamos un ratito aquí está el botón que yo les decía presiona aquí y ya lo van a tener este van a tener la vamos a mostrar un código qr bueno ustedes van a escanear con la cámara ok no lo vamos a hacer esperemos un rato acá ya me dijo la cámara que está conectado vamos a ver tenemos un rato más agregar dispositivos está agregando esperemos un rato aquí me dice que este es recomendable que cambie la contraseña que tiene la cámara por cuestiones de seguridad la que trae por default ok y aquí tenemos otra cámara como lo vamos a hacer para verla vamos a ver aquí y vamos a ver si funciona y si usted recibe una cuestión gratuita por un mes no no quiero eso me lo está ofreciendo la app y aquí tenemos nuestra cámara ok a ver bien ahora lo voy a probar si esta cámara todavía se puede visualizar este utilizando nuestro plan de datos ahorita está en wifi vamos a abrir primero ok yo lo voy a abrir ok aquí está mi dispositivo todavía wifi no vamos a salir de la wifi vamos aquí a desactivarlo lo estamos viendo que estamos desactivando acá y va a empezar a usar nuestra red de datos lo vamos a ver aquí podemos ver el h más aquí arriba y debería haberse seguir viéndose nuestra cámara vamos a ver aquí la pantalla del notebook esperamos acá un ratito aunque aquí tenemos nuestra cámara y efectivamente funciona con este utilizando nuestro plan de datos de nuestro operador ok bien ahora cómo hago para que esta cámara pueda ser visualizada en dos o más teléfonos y voy a hacer una prueba en dos por supuesto no como vamos a hacer acá la primera opción le damos aquí compartir perdón vamos a hacer login aquí con el otro usuario ya lo tengo acá ya creé otro usuario es distinto vamos acá ya entramos acá bien colocamos de aquí ahora vamos a buscar acá vamos a seleccionar acá la opción que dice compartir ok aquí me va a mostrar un código qr que yo debo escanear con este teléfono que está acá atrás vamos a abrir la app y acá aquí aquí yo lo voy a decir añadir cámara compartida vamos aquí aquí y aquí vamos a proceder a escanear el código qr ok le damos acá permitir permitir y aquí ya me trae el código qr ok vamos a ver ya me lo ya me lo escaneó aquí ya me está agregando el dispositivo y ya lo tengo acá ok vamos a abrir aquí bien aquí ya la tenemos configurada vamos a abrir esta a ver a ver si efectivamente funciona aquí está tenemos la misma cámara configurada en los dos lados bien gracias por el apoyo en ver este vídeo ok ahora la pregunta de los millones por qué o por qué pasa cuando falla el proceso de conexión entre mi cámara y el teléfono cuál es la razón y las posibles soluciones así como también si yo ya configure este mi cámara en el teléfono lo puedo ver en mi wifi en mi casa o en la oficina en un lugar ok porque cuando yo salgo a la calle por ejemplo y activo mi plan de datos porque no puedo seguir viendo mi cámara yo hice un vídeo tutorial este aunque allí explicó cómo funciona con la pp este cómo conectar se me robó la lengua como pueden cómo conectar este un teléfono con la pp y sc365 a una cámara ok también hay una sección al final del vídeo ustedes se van a ese final del vídeo hay una sección donde yo explico todas esas razones y las posibles soluciones les va a aparecer el mensajito arriba o acá o allá no sé a veces se me invierte la cámara y bueno no sé si está arriba o también este van a tener en la descripción el link directo al vídeo les invito cordialmente a verlo recuerden están al final del vídeo si no quieren ver completa la dicho o dicha temática del vídeo ok aunque se los recomiendo véanlo no